Conéctese ya. Actualícese con Cámara Directa. Cámara de Comercio de Bucaramanga. El Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bucaramanga ofrece la conciliación inmobiliaria como mecanismo alternativo de solución de conflictos. Invitamos a todas las personas naturales y jurídicas, llámense arrendadores o arrendatarias, desde las inmobiliarias en sí de Bucaramanga y su área metropolitana, a que utilicen la figura de la conciliación como método eficaz, efectivo. Nosotros venimos manejando el tema de la conciliación como una herramienta y un mecanismo hace aproximadamente unos tres años. Ha sido excelente y realmente los beneficios para la entidad como tal nos ha permitido que en caso de incumplimiento poder evitar la iniciación del proceso judicial. Más información en www.camaradirecta.com o en el 652-7000 ext. 227.